A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Caminando como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo Y con mi Carmela en Compostela Gracias por ver el video